Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. La semana pasada hicimos una vídeo reacción al trailer de Mortal Kombat y la verdad que os parece que os gustó, que lo visteis y tal. Así que he decidido intentar hacer un trailer reacción cada semana, una vez a la semana y ver si os siguen gustando este tipo de vídeos. Así que he estado viendo varias cosas que podríamos haber hecho pero al final me he decidido por El Ejército de los Muertos, la nueva peli de Zack Snyder que ha llevado a cabo para Netflix. ¿Por qué esta peli? Porque no es solo una película, es lo que conlleva. Esta peli parece que va a hacer el inicio de un nuevo universo post-apocalíptico zombie en Netflix ya que incluso se ha confirmado ya que van a hacer una precuela de esta película en formato animación, con una serie de animación donde nos van a ir contando la historia del personaje de Max Bautista, se habla ya de una segunda parte de esta peli. Así que puede estar interesante que Netflix construya su propio universo zombie y por eso he elegido esta película para hacer la vídeo reacción. Además de Zack Snyder, Zack Snyder es un director que no es que sea el más favorito de aquí en el canal pero sí que es un director que nos parece interesante y además el lunes es su cumpleaños y como sabemos que nos ve, queríamos desearle Happy Birthday. Además cumpleaños la misma semana que yo, pues qué menos que otros piscis, pues hay que felicitarle. Zack, deja un comentario para que sepan todos que no has visto. Y nada más chicos, ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeo reacción y tal, os podéis suscribir al canal que habrá uno cada semana, darle a like, activar la campanita para que os avise cada vez que haya un vídeo nuevo y comentadme abajo todo lo que queráis. Así que sin más vamos a pasar a la reacción de este nuevo tráiler de El Ejército de los Muertos. Ya sabemos que Zack Snyder hizo El Amanecer de los Muertos, que fue una peli que sin mucho presupuesto estaba bastante bien, una peli interesante, una peli que fue creo que es la primera de Zack Snyder. La verdad a mí me gustó, menos al final, no sé, yo imagino que todos lo habéis visto, al final no me hizo gracia, no me parece bien, pero bueno, la peli en su desarrollo general estuvo muy bien. Y no es que sea una segunda parte de este Amanecer de los Muertos, aunque sí que se habla de que él tenía planeado una segunda parte de El Amanecer de los Muertos y que toma el inicio de lo que él pensaba que fuera esta segunda parte. Vamos a ver qué tal está el trailer, yo no lo he visto todavía, lo voy a ver con vosotros. A ver qué nos parece este vídeo de El Amanecer de los Muertos. Así que sin más, vamos al lío, pasamos a la videoreacción, vamos a ponernos en situación. Bueno, pues ya estamos preparaditos para ver el trailer de El Ejército de los Muertos. Vamos al lío, vamos a darle al play y a ver qué tal. Mundo post-apocalíptico, ahí está, de Zack Snyder, ya hemos hablado de ello. Las Vegas, ¡viva Las Vegas! Vale, helicópteros. El director del Hombre de Acero, ya sabemos las cositas que ha hecho Zack Snyder. Dave Batista. ¿Es Negan? ¿Negan de joven? Vale, sería el Apocalipsis en Las Vegas. El 21 de mayo, el 21 de mayo tendremos el estreno. El estreno, el estreno no, el estreno. Aunque va a ser extremo, parece. ¡Madre! ¡Buah! La que hay ahí armada. Va a ser, va a ser una peli de estas que no nos va a dejar indiferentes, como suelo decir aquí en el canal. ¡Madre mía, el helicóptero! El Ejército de los Muertos. ¡Netflix! Bueno, no ha sido un vídeo exasivamente largo, ¿eh? Ya está, se acabó lo que se daba. Bueno, 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 bueno. Atracadores, mercenarios. Parece que se lía la parda con los zombies en Las Vegas. Y tenemos un grupo aquí de personajes que quieren llevar a cabo un atraco. Parece que no va a estar exenta de humor la peli. Tiene pinta de que va a ser también, va a ser de zombies, pero va a tener sus... Vamos a quitar esto. Va a tener sus cositas de comedia. Bueno, puede estar interesante, ¿no? Yo... A ver si es el nacimiento de una franquicia, como se está diciendo. Es una serie de animación, viene posteriormente. Vendrá también una segunda parte. O precuela, no he visto mucho de... No sé exactamente, he leído alguna noticia. Leí hace un par de semanas, un par de meses. Y ya os digo, está basado en el... En el... En lo que ocurrió en El Amanecer de los Muertos, pero sin ser una secuela. Cogiendo lo que Zack Snyder tenía planteado que iba a ser la segunda parte. Coge el inicio para arrancar con la serie. Con la serie, con la película. Y de ahí nace esta nueva... Esta nueva historia. Este nuevo universo que parece que si funciona va a tener un amplio recorrido. Así que puede estar bastante, bastante interesante. Y nada más, ya vemos Las Vegas. Un apocalipsis zombie a lo bestia. Había más zombies ahí que... Uff. No respetaban las distancias de seguridad. Esos zombies van a estar todos contagiados. No solo de virus zombies, sino de otras cosas ya que se están dando ahora. Y tiene pinta de... Es una peli desenfadada. Mucha acción. Muchos zombies. Un Dave Baptista matando ahí a sacos. Parece que va a ser el protagonista de la peli del Dave Baptista. Los otros actores realmente no he conocido ninguno así de primera. Seguro que habrá algún actor también conocido. Está Negan de joven con el batio de clavos. Todavía no tenía lucir, parece. Y vamos a ver qué se nos presenta con esta película. Nada más, ya sabéis que si os gustan este tipo de reacciones y tal. Os podéis suscribir. Dad a like. Comentad más abajo todo lo que queráis. Y nos seguimos viendo en vuestro canal. Ya mismo tendréis el vídeo del final de stand. Sé que lo vemos cuatro, pero los que lo veis que lo sepáis. Venga, nos seguimos viendo en vuestro canal mientras vosotros queráis. Hasta pronto.